¡Suscríbete al canal! Y al otro lado, Nínez, un clásico en el Dublín, pero esto se lo van a contar ellos. Oye, ¿quién es Nínez? ¿Quién es Manolo Carrera? Presentaros vosotros, que nadie mejor que vosotros para saberlo. Yo cedo la palabra al más grande, a Manolo Carrera. ¿Sí? Sí, cedo la palabra y luego hablo yo, por los minutos. Bueno, pues ya Nínez, puedo decir todo y todo bueno, porque es una persona que, desde que la conocí, solo he hecho aprender. Aprender vivencias de todo tipo, pero sobre todo de luchadora. Es una gran luchadora. Hemos coincidido, yo con una edad diferente a mayor, por supuesto, pero hemos coincidido inclusive en un momento en el mismo sector, en el sector de la joyería. Y en París, ella, con muy pocos años, con muy poquitos años. Y eso me sorprende, una niña que era ella, con 14 años, ya en París y dentro del sector de la joyería. Digo, qué coincidencia, ¿no? Porque a los 14 años empecé yo también. Así que, y luego me ha contado, y no ella, hay amigos que nos unen, me han contado tantas cosas de ella tan interesantes. Sobre todo la calidad de persona que ha sido con sus amigos y con su familia. Yo no es, no es porque estemos en este programa que me parece muy acertado, pero pondero y ponderaría siempre a una persona con la calidad de ella. Oye, qué bonito, ¿eh? No, no, no voy a hablar de mi presentación porque la hizo extensa, maravillosamente bien y además súper agradecida. Pero, tiene razón, yo empecé con 14 años en una joyería en París que se llamaba Maison Jure Nuit, que estaba en la Guilancry, número 7. Y de las personas que han aportado muchas cosas a mi vida, después de mis abuelos, de mi familia, Manolo es yo pero en hombre. O sea, yo siempre he querido ser hombre, que lo sepa todo el mundo. Que yo no tengo ningún problema con las feministas. Te ha fallado, Dios. Y Manolo es yo pero en hombre porque tiene un desarrollo femenino muy pronunciado con cuatro maravillosos hijos y una mujer que es para comérsela. Manolo es bondadoso, muy bondadoso, muy generoso, creativo, muy creativo. Y a todas nosotras nos acierta todos los días con una dedicatoria. Bueno, la última fue el domingo. No voy a entrar en detalles pero Manolo es un creador de los que no existen en España nada más que él porque muy pocos creadores vivos tienen dos esculturas en la almudena. Y él las tiene, él las tiene. Pero perdóname, Inés, es que todavía no lo hemos dicho. Manolo Carrera es Carrera y Carrera joyeros. Es el fundador. Es el fundador de una estirpe y una casa en España que lo fue todo y que lo sigue siendo. Es el fundador. Y aquí en el Dublín, que es el bar de mi hija y de mi yerno, Manolo es el padre, según mi yerno, su padre. Dice, no, no es verdad, lo dice. Dice, ya que mi padre está en Polonia, mi padre está en la Plaza Mayor. Y Manolo en casa para nosotros, tanto él como Marina, son nuestra familia, son un trozo de nosotros, un trozo de nosotros. No coincidimos un día sin saber de ellos. Porque son buenos y se preocupan de los mayorcitos ya. No son mayorcitos, son más jóvenes que nosotros. Pero mira, lo que yo puedo aportar en esta entrevista es que sepáis que he luchado mucho, que he trabajado mucho, que creo que la juventud es lo que tiene que hacer y que tiene que creer mucho en uno mismo, nunca hay que acomplejarse. Por eso cuando conocí a Nines, y que desde luego de complejo nada, digo, Nines ha nacido para estar en uno de mis momentos de mi vida. Nines ha sido uno de los pasajes. Entonces, nada, tener muchos recuerdos, vivencias muy interesantes, personas importantes. Saber que he hecho una firma, que es Carrera y Carrera, que hoy día es internacionalmente conocida. Y que el siglo XX creo que es la única empresa de joyería que ha dejado una marca, un estilo. Más que una marca, un estilo. Porque marcas hay, pero crear un estilo es muy difícil. Yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa de tenerle y de estar juntos, de ser una familia. Sobre todo porque para llegar donde hemos llegado, tanto Manolo como yo, no hemos pisado a nadie. Hemos pasado por al lado. No pisamos a nadie. Qué normal es eso encontrar ahora. Porque pisar es lo que suele hacer mucha gente. Nosotros hemos pasado de lado, hemos ayudado a mucha gente, los dos, los dos. A más de los que se merecen y a los que se merecen también. Y a los que no se lo merecen, ojalá les haya servido de ayuda y ojalá lo disfruten. Pero sí que es verdad que lo que hemos creado, lo hemos creado solitos. Con nuestra familia, pero solitos. Y sin pisar a nadie. Con nuestros propios esfuerzos. Y bueno, una de las cosas que es magia es que nos une a la vida. La vida une, se lo decía Mariano, todo el mundo tiene algo positivo de los que vemos en la calle. Y negativo, somos semejantes. Todo el mundo es semejante a todo el mundo. Y nosotros nos hemos encontrado y estamos tan contentos. Y no nos va a separar nada. Ni falta que hace, ¿no? Y yo tengo que decir que le sirvo la fruta, los vinos. Y tengo una escultura que creó para mí, exclusivamente para mí. Oye, ¿cómo se llama la empresa, por cierto? Frutas Tejero. Hay que aprovecharlo. Somos Frutas Tejero desde el año 1918. Darme un segundo. Bueno, un minuto. Estamos ya en el tiempo. Yo os tengo que decir que Frutas Tejero es una maravilla. Que qué voy a decir yo de carrera en carrera. Pero yo tengo que recordar algo. Centro y 21. Si necesitáis una empresa inmobiliaria de prestigio en todo el mundo también. Centro y 21 os lo va a resolver cualquier cosa. Una parcela, un chalet, un piso en Madrid, en Marbella, en Barcelona, en toda España y en todo el mundo. ¿Ves cómo aquí nada más que hacemos que publicidad de nosotros mismos? Centro y 21, Antilla especialmente, con dos oficinas en Madrid, os lo puede resolver. Y una cosa más. Esto es un programa de golf. ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. Esto es un programa de golf. Recordar una cosa. Aquí, en Guadalajara, hay un magnífico campo. Cabanillas Golf. ¿Tú vives en Cabanillas? Yo vivo en Cabanillas. Y además mi hija en Cabanillas Golf. Cabanillas Golf es un campo excelente. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y yo ya estoy recuperando mi hándicap y no pierdo 18 bolas. Volvemos en dos minutos. No se lo pierdan. Chao, chao. Merece mucho la... Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Segunda parte del programa. La verdad es que he de decirles que hemos hablado durante más tiempo entre el primero y el segundo y no ha quedado reflejado. Merecía la pena, pero bueno. Lo vamos a contar ahora. Por cierto, yo no sé contar una cosa. Yo tengo una empresa. Coaching Golf. Anda, como la radio y la televisión. Pues sí. Y nos dedicamos al coaching ejecutivo, al coaching profesional y al coaching deportivo. E incluso tenemos una variante que es coaching jugando al golf. En todas esas posibilidades. Siempre se me olvida. Llevaba 500 programas y en los últimos 10 estoy empezando a mencionarlo. ¿Creéis que es posible que ni yo mismo me haga publicidad en mi propia radio y televisión? Mal, ¿eh? Mal, muy mal, muy mal, muy mal. Lo tuyo ahora mismo es para la gente que tiene inquietud y que tiene ganas de hacer cosas no solamente es valer. Es que como no te pongas en manos de profesionales... Que te ayuden un poco a encontrar lo que tienes dentro. Es muy difícil. Es muy difícil. Hoy la competencia no es como antes, que era nuevamente por el producto, por el tipo de aval que te daba el banco por segundo que tuviera o no tuviera. Hoy día, como no estés bien orientado y bien llevado, la lucha es muy difícil. Confianza en una misma, lo has dicho antes. Yo creo que eso es básico. Y eso hay veces que solo se consigue con una ayuda profesional, efectivamente. Pero, te digo, no se está hablando del... En general, en general. Te estoy diciendo yo que como he tenido que luchar tanto en los momentos donde esto no existía, en el principio de planteamiento, ni los profesionales, era todo mucho más difícil. Existían los confesionarios, pero no era lo mismo. Entonces, hoy día es una herramienta que hay que usarla, hay que tenerla en cuenta si quieres llegar a algo. Muchas gracias. Lo voy a utilizar como anuncio. Manolo, 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 de esto sabe. Espérate, lo voy a poner así más. Dime, dime, dime. Yo considero que es un grandísimo asesor Manolo. Lo digo por experiencia, porque a mí me han ofrecido cosas y Manolo es el primero que se ilusiona con todo lo que me ofrecen y todo lo que me ocurre. Y es verdad que un coach es imprescindible porque nosotros, los de nuestra edad, los de nuestra escuela, los que hemos tenido que salir al mundo a pelear sin tener bachiller. O sea, que hicimos el bachiller una vez. Y a pecho descubierto. A pecho descubierto, pero es que además... Yo con una gorrita. Con una gorrita y con un lápiz y un papel. O sea, no teníamos boli porque no escribía. Cuando te preguntan cosas que tienes que rellenar un currículum, que tienen que asesorarte en cómo podría ser tu vida, me ha ocurrido a mí. A partir de una edad, a partir de me lo merezco, no me lo merezco, sabré hacerlo, no lo sabré hacer. Un coach es imprescindible. Pero en todas las facetas de la vida. Toma, no salvo esta palabra. Muchas gracias. Nosotros... No, no, no. Ya, ya. Nosotros tenemos un coach, Manolo y yo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, no lo sabía. ¿Cómo que? ¿Cómo es, Nacho? Competencia, Dios mío. Tenemos un coach. Sí que es verdad que a mí me ha orientado y me orienta. Siempre es Manolo el que se pone como... Manolo es efervescente. Le pasa lo que a mí. Somos explosión. Con dos vidas diferentes, pero explosión. Y nos alegra tanto lo que le ocurra a uno o lo que le ocurra a otro que luego tiene que venir la serenidad del coach y decir, vamos a ver, vamos a serenarnos un poquito. Y esto es verdad. No estoy... Ni estoy... Fíjate que no habíamos hablado de ello. Nunca. Nunca habíamos hablado de ello. Pero yo lo tengo. No, nunca. Yo lo tengo y si queréis doy el nombre. Es una persona... Se llama Nacho Serrano. Es una persona maravillosa, maravillosa, que nos pone orden. Nos pone orden en la vida. O sea que sí tenemos una persona... Él hoy no está aquí pues porque no sabe ni de esto. Hablaremos, hablaremos. Pero cada vez que yo tengo un proyecto como ha pasado, que he tenido un proyecto y que te hace poner los pies en la tierra y a ver qué quieres hacer tú. Pero qué quieres hacer tú dentro de cinco años, no dentro de un mes. Y esto es real, que se necesita una persona que valore lo que estás haciendo y lo que te aporta. No, que te adelantas... Te adelantas por el sentimiento. Unos años que solamente con la experiencia de la lucha se consigue. Sí, ya sí. Y con vosotros pues... Se saca, se analiza, coge mucho antes ese aprendizaje que le vas a hacer a base de dificultades. Yo creo también que es imprescindible. Está mal visto en determinadas situaciones o los psicólogos lo confunden. Confunden mal el tema porque es una agresión. Hay mucho coach sin formación que le han dado la formación en un fin de semana que hace más daño que ayudar. Un otro tema. Pero claro, hay muchos buenos. Eso es como los dentistas. Claro, claro, claro. Esto es como los dentistas y como los chúferes. No es nuestro caso y... De todo hay. De todo hay. Oye, contarme... Eso me parece muy interesante. Ya hablaremos. A mí me encanta. Tuve... Hace dos o tres programas... No, yo no. No. Sabi, eso no es nuestro. ¿Sabes, no? No, cariño mío. Ya me entra en otro punto. Ya me entra en otro punto. Claro, claro. Manuel Tomabina. Estuvo mi coach, el que fue mi profesor, uno de mis profesores, el que me llevó, curiosamente, a todo esto hace cinco o seis años. Ya hablaremos. Ya hablaremos del tema. Pero ahora contadme una cosa. Yo no puedo perder la oportunidad primero de poner el reloj, que se me ha olvidado. No sé si vamos... Se me ha olvidado poner el reloj. Ya. Es la primera vez. Fijaros cómo estoy. Es la primera vez que te ocurre. No, no, no. Es que me pongo a hablar con vosotros y seguiría hablando durante horas y es lo que voy a hacer. Sí, bueno, luego córtalo y tienes otro programa, Mariano. No, no. Vamos a seguir el orden. Vamos a... Yo quiero hablar con vosotros de vuestras vivencias, de vuestra experiencia, que yo creo que es buena, de esos proyectos en la tercera y cuarta parte, en la cuarta parte, de esos proyectos que tenéis de futuro. Pero contadme una cosa. Habéis hablado los dos de respeto, yo también. ¿Cómo está el mundo de respeto con vosotros a día de hoy? ¿Cómo ha estado en otro momento? Hombre, si te lo digo por mí, yo no puedo quejarme de eso. Yo creo que... Inclusive en el sector de la joyería, que es un sector complicado. Muy complicado. Yo os pido a todos vosotros. A los que nos ven y nos oyen. A los que nos ven y nos oyen. Que preguntéis a cualquier follero, sobre todo si tiene una edad de Manuel Carrera o de Carré en Carrero. He tenido la suerte de entrar en mi mundo, que ha sido un mundo muy diferente al de la competencia esta que hay dura, porque la competencia es competencia y punto. Pero he sido tan diferente que reconocen que nunca han sido una persona que competencia con ellos. Y creo que se me reconoce y se me admira. Te digo, es muy difícil en la vida esto. Muy difícil. Muy difícil. Porque cuando pienso esto, hay siempre la celotipia o el... ¿Sabes? Permanentemente. Cuando algo se hace a base de no pisar a nadie. Todo lo contrario. He ayudado al temprudito. Y se hace con el corazón lo que puede llegar es a ganar hasta amigos. Incluso en este momento. Que no es fácil, que lo hablábamos. ¿Y vos, señora? Yo tengo una frase que me la pongo muchos días en mi Facebook y en mi sitio, en mis redes, que es a quien juegue a perder, te déjales ganar. y creo que la falta de respeto cada día yo creo que está menos acentuada. Creo que se empieza a respetar más a las personas. Yo creo que sí. No se discrepo. Bueno, ojalá tenga razón yo y no vosotros. Tiene que ser demostrando. Yo creo que cada día... Demostrando mucho. Demostrando. Pero yo creo, yo quiero creer que las personas que quieren jugar a perderme que ganen porque no les aporto nada. Y los que han permanecido en mi vida y están en mi vida esos se van a quedar y esos me respetan. Sí, sí. Y yo sí siento el respeto. Sí lo siento. Sí lo siento. También es verdad que a mí, aunque me vean como muy explosiva a la hora de hablar y no sé qué, luego yo soy muy comedida en mi círculo cerrado. Soy un pelín cerrada con mi gente. Necesito que estén conmigo todo el rato pero para añadir gente nueva es lo que tienen que demostrar ellos. El que viene es que tiene que demostrarme que me respeta. Siempre, siempre. Porque yo le voy a dejar entrar solo si me respeta. Entonces, sí que creo que el respeto existe. Sí que creo, ¿eh? Sí, pero... De hecho, de hecho, lo acabo de decir antes. Manolo y yo nos hemos... Al que ha corrido y quiso pisarnos. Nos hemos apartado y que pasaron. Entonces, no le hemos dado la opción de faltarnos al respeto. Pasó por al lado. No, pero tú también. Tengo que aclararlo porque yo es que el respeto en estos momentos te hablo genéricamente. No te hablo ni de Madrid ni de Guadalajara ni... Porque no me dejas que hagamos un corte y nos dediquemos toda la tercera parte a eso porque me parece que sí os parece. Sí, a mí también. ¿Os parece? Y además Manolo lo va a explicar muy bien. Yo tengo que mencionar a la competencia aquí. Pues menciónala. La carrera Sport & Golf 113 ediciones. Que a mí me importa una porra. Puedes exponer a quien quieras. Muy buena gente también y se lleva muy bien con Álex. ¿Quién? Jesús Villaverde. Jesús. Jesús Villaverde. Hasta ahí, hasta ahí. Jesús Villaverde. Si yo le conozco desde chiquitín. ¿Ves? Ya estamos. Los amigos únicos y su madre es íntima en la vida. Pues con más motivos. Se llevan bien. ¿Te estás contando? Si yo a casa de Jesús voy igual y de Coque que son amigos de Herminia si es que es así pues la carrera. No te preocupes que de mi boca me va a salir. Se está grabando, ¿eh? Nadie. Pues grábalo. Pero Jesús es un amor y su madre es guapa, no. Lo siguiente. Pero déjame cortar que no puedo cortar. Córtalo. Adiós, que volvemos ya. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com El 4 con Número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos, de vuelta. Me voy a morir con la tos que me ha entrado de pronto, pero no esta vez, sino en otro momento. Recuerden una cosa, ustedes quieren que las redes sociales sean magníficas, perfectas, que tengan mejores redes sociales con la mayor visibilidad y viralidad del mundo, mi negocio web. Que necesitan una página web, mi negocio web. Que necesitan un anuncio en el YouTube nuestro o en nuestros canales de YouTube o en esta radio. Mi negocio web es el mejor negocio que pueden hacer en el mundo de Internet y en el mundo online. Ténganlo presente. A ver, hablábamos de respeto. Tú debías besos a la madre de Jesús y... A Jesús Villaver, a toda su pandilla, a Conquí. Jesús, tienes una madre bellísima. Y unos hijos... Y estábamos hablando de respeto. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. A mí, yo tuve una reunión ayer en la cual no me faltaron el respeto una vez, sino me faltaron varias veces dos jovencitos de 40 años sin inteligencia, sin cultura, sin formación, pero con mucho poder. Y tuve una reunión en la cual me tuve que mantener porque tenía que aguantar por circunstancias y también por educación. Eso me lo encuentro muy a menudo. Yo no sé si es que me ven mayor. La gente se hace una idea preconcebida acerca de mi situación hippie últimamente porque soy un tío de la radio, de la televisión, tan peculiar como esta, ¿no? Del YouTube. Y entonces me dan por el saco. ¿A vosotros os pasa eso o os mantienen el respeto gente que no te conoce y gente que también te conoce? Si el respeto hablas de una edad, no hay edad. El respeto es primero su cuna. Pinta mucho, aunque no que éramos... Pero cuando unos padres hayan sido pobres, ricos o medianos. Pero hayan educado. Si han educado a los hijos con el respeto a los demás y en la... Pueden ser los más humildes o pueden ser los más importantes. Y luego que el hijo lo asuma. Y entonces hay a veces que nos estamos topando que hay... Que ha habido unas generaciones que han vivido unos momentos muy fáciles, muy bondadosos, muy... Y entonces sin querer pues se lo han creído a lo mejor. Hace 10 años que todo parecía jafa, ¿verdad? Y entonces ahí aparece una de las personas que empiezan a no ser respetuosas. Y no porque no hayan nacido en esas buenas familias, no porque se lo han creído demasiado. Y luego pues no sé, también creo que el respeto que nos creamos gracias a la poca... una poca... ¿Cómo se dice esto? Los pocos medios que teníamos... Para todo. Para todo. No teníamos tanta información para poderla manejar. Y nos hemos hecho más a nosotros mismos. Sí, es muy importante. Yo leía un artículo y perdóname, ayer se llamaba la infantilización de Occidente, la inmadurez de los que vienen por detrás, que se da mucho, eso también lo habéis visto y que genera a su vez la falta de respeto en general. Me estoy metiendo en un charco, o sea, pero ustedes sigan ahí. Bueno, yo voy a saltar pero de la silla. Espera una, Mariano. Pues venga, empieza. No es un charco, ¿sabes lo que ocurre? Que tanto Inés como yo lo tenemos todo hecho y hecho con un esfuerzo, un esfuerzo que nadie puede, nos podrán negar a lo mejor. Yo soy bajito, no soy demasiado agraciado, pero he sido una persona y soy, soy amigo de mis amigos y llamo a la persona por su nombre. Entonces, cuando hablamos, yo por lo menos, hablo totalmente convencido, yo no quiero molestar a nadie, todo lo contrario. Digo las verdades, ojalá la juventud que me he estado escuchando ahora, o a algunos maduros que se lo han creído demasiado y que ya se creen que pueden ser el culo del mundo, ninguno somos del mundo. No, no, y además la vida te pone rápidamente. Hay que ser un buen padre, hay que ser un buen amigo, hay que ser escuchar a la gente, dejar escuchar es muy importante que últimamente son los los tímidos, los y los coach. O sea que, lo que digamos, pienso que quien no es en tal cátedra, es decir, lo que dice la lucha en la vida y el haber peleado y el haber estado en el mundo, no lo dicen por, es decir, hoy me voy a poner muy simpático con los que más tienen o menos simpático con los que menos tienen o lo de uno o de otro, no, la vida es la vida y no te cambio. A ver, empieza que tienes mucho que contar y con ganas. No, 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 yo voy a ser concisa, yo leo mucho y eso es un problema hoy día, no leer. Hay una frase que dice no comparto tus ideas pero mataría para que tú pudieras defenderlas y solo hace daño el que puede sino el que quiere. A mí nunca me faltaría el respeto un niño de 40 años ni de 60 ni de 70 ni de 50 ni de 20 porque no le daría la opción. Yo no le daría la opción. Yo le ignoraría. Yo respeto tanto, tanto a la gente y a todo el ser humano que jamás, jamás consentiría que alguien no, no es que no lo consintiera, es que me, le ignoraría tanto que no entraría en, en, en sus, en el daño que tú tienes hoy. El daño que tú tienes hoy. No, 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 no tengo daño. O sea, fíjate si ellos están seguros que te han hecho daño. Claro, tienes daño porque te lo han podido hacer. De eso todos los días. A él, a su profesor. De esos, mira, decía mi suegro, mi suegro, Antonio Tejero Verdejo, que era de frutas Tejero, que tenían en, en 1918, en la biblioteca, su padre Santiago Tejero Roy, fundó un almacén de fruta en la biblioteca de Guadalajara, que no hay peor cosa que discutir con un torpe. ¿Tú cómo puedes discutir con un torpe? ¿Qué le dices a un torpe? Peor con un imbécil, en mi caso discutir con dos. Efectivamente, con un imbécil. Entonces, el respeto, el respeto es que Manolo diga lo que le apetezca y yo, si no estoy de acuerdo con él, me callo la boca porque es su opinión. Y luego, no tengo por qué compartirla, pero sí respetarla. Y la tuya y tú la mía. Yo nunca me he sentido ni menos mujer que ninguna, ni menos preciada que un hombre. No, yo no necesito ninguna igualdad. Si yo nací por el mismo sitio que naciste tú y voy a morir... Yo fue por cesárea, o sea... Ah, pues yo no he compartido mi Galicia querida. Y voy, y voy a, y voy a morir igual que mueren todo el mundo. Sin nada, aquí se queda todo. Aquí se queda todo. Solo va a predurar el respeto. Esa palabra es muy complicada y yo la pronuncio mucho. Y hay que respetar. Y no son ni canas, ni edades, ni formaciones, ni carreras profesionales. Son personas que lo que dice Manolo, tienen una infancia, que han sido felices y que sus padres le han dicho, eh, esto es así porque lo digo yo y soy tu padre. Y es así. Tus padres van a intentar darte lo mejor y la mejor educación. Lo que tú hagas con ella es problema tuyo. Lo que tienes que hacer es conservarla y darle a tus hijos. Y no pisar a nadie. ¿Qué es lo que hablamos al principio? Apártate, pero no les pises. Déjales pasar si corren más. Vamos a volver ahora y vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de esto y de lo que queráis. Yo ya os aviso que este no va a ser el último programa porque no tenéis tanto. Va a cortar tú y yo aquí Ricky, Ricky y él va a cortar lo que no está escrito. No corto nada. Todo lo que estamos diciendo incluido esto va así. Pero es verdad, Mariano. Es que es verdad. A mí me han hecho un feo un día. No está grabando, ¿no? Estoy grabando. Pues a mí un día me han hecho un feo. Yo tuve una arrancada de esas brutales y este señor me llamó por teléfono y me puso fina. Porque es mi amigo. No es verdad. Porque es mi amigo. Porque tuve una arrancada desentonada. Eso es respetarme a mí y a mis amigos. ¿Te acuerdas, Manolo? Brindo por ese día. Porque no lo olvidaré nunca. ¿Entiendes? Podría haberse quedado quieto. Lina, es que luego no puedo manejar el vídeo de lo grande que es y lo tengo que subir. Volvemos ahora mismo. Volvemos ya mismo. Recuerden una cosa. Hay un artículo en una revista colombiana bueno, en dos. Hay uno que se llama John Rahn es un mal jugador. Me parece la pena leerse. Es mío, ¿eh? Pero me parece la pena leerse a pesar del tipo. John Rahn, el número dos del mundo en el mundillo del gol. El Rahn. Eres uno de los míos. Pero se van a llevar a una sorpresa, ¿eh? No es lo que parece. Luego hay otro artículo que no me acuerdo ahora mismo el nombre que también yo he escrito en la revista Tijuana en Argentina y en Colombia. Cuídense, volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio estamos aquí de vuelta no me acuerdo ni lo que tengo que contar de nuestros patrocinios pero directamente para ellos y ya les advierto y les aviso y les agradezco que van a venir otra vez porque se ha quedado esto a medias y yo me lo he pasado muy bien y estoy seguro que ustedes contarme eso que queríais contar antes de grabar yo voy a dar la introducción a Manolo que es una criatura jovencísima que está empezando de cero en unas ambiciones que yo me muero por ellas y está empezando una vida laboral nueva una etapa de su vida nueva todo por amor por amor a él mismo por amor a ti mismo Manolo por amor por recoger podría no hacerlo y lo hace recoger una recoger un una vida muy loca dentro de mi mundo yo tengo mi mundo eso es bueno como nací un poquito loco mi mujer dice Marina que por cierto es lo mejor que me ha pasado en mi vida sí me dice pero muchacho como estás así no he nacido de otra forma y es que ahora pues quiero primero disfrutar de mis hijos que porque no han sido unos estudiantes otros por afición pues tengo tres de ellos en el sector de la joyería uno es Rubén Carrera que tiene aquí en el centro comercial una joyería muy importante aquí en Guadalajara sí en Guadalajara y es un chaval con unas actitudes luego Marina mi hija que tiene una joyería en Gran Vía Marina joyería Santa pero esto no es publicidad os digo no es descripción de los hijos os digo por qué están mi hija es presenta esta joyería que es la calle más importante de Madrid y luego mi hijo Manuel que es un gran orfebre que hace cosas de locura pues esa es la consecuencia de haber haberlos dado desde que nacieron si unos tenían ganas de estudiar otro es directivo de Naciones Unidas y está ahora mismo en Nueva York entonces he tenido de todo pero pero sobre todo hemos tenido que yo he comprendido que si no podían ser ingenieros industriales pues tenías que orientarlos para lo que pudieran valer pero no no obligar a una persona hombre que va a decir que mi hijo no estudia que mi hijo va a una escuela de formación profesional pues tu hijo que vaya a la escuela de formación profesional porque si no si le obligas a esa hijo de papá será un tonto toda la vida entonces lo que os digo mi experiencia es formar a vuestros hijos y a vuestro ámbito que os rodea con la naturalidad que es la vida no con a veces las tonterías que se escuchan titulitis titulitis a todos yo tengo mucho que decir a la juventud si tienes otro programa bueno me ha costado traerte gracias a Nines ha sido pero ahora os habéis animado entonces ya venís más si no no Manolo no pudo no pudo estaba muy ocupado no pero no era por eso sino que estaba bueno que no hablemos de esto no hablemos de lo otro habéis hablado de lo que habéis querido sin ningún problema ¿no? nadie ha tenido una pregunta carciosa o espero no haberla tenido no necesito una termia alguna que nos molesta esto ¿cuándo volvéis? pues podemos venir todas las veces que quieras eso es bueno porque Manolo y yo estamos juntos todos los días nos lo permite los días nos lo permite nos lo permite la vida bueno pues estamos ahí en tiempo si es que veo bien todavía que no lo sé voy a puntualizar que el Dunning House es la casa de Manolo y la casa de María pero Manolo aquí es el padre es el alma pater Marina es la jefa del grupo que es su señora su mujer un personaje que también es para hacerle una entrevista porque es lo más a su lado somos todas unas aficionadas al lado de Marina y en mi vida ha habido muchas personas muy relevantes y maravillosas y en Guadalajara me encontré a Manolo es lo que hay Manolo en Madrid era el club de los Migueles aquí de los Manueles como va a seguir siendo va a parecer publicidad no es publicidad he dicho Manolo no lo digo de corazón yo cuando cogí cariño de verdad aquí a 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 como es Niner, su hija, que es un encanto. Y eso lo vi tan trabajadores, tan usadores. Sabía que les había pasado muchas cosas por ser buenos. Por ser buenos, efectivamente. Me pareció que era mi obligación, primero porque me sentía muy a gusto y luego porque son gente que merece ser ayudado. Que yo por mí, que cuente conmigo para lo que sea. Pero no quiero publicidad. Si quieres decir no publicidad, no publicidad. A mí me parece Mariano una persona estupenda. Muchas gracias. Es coach. Además le gusta el golf. Cosa que yo soy negada. Sé que nunca voy a poder jugar al golf porque no voy a saber aprender. Nunca digas nunca jamás. Nunca digo nunca jamás, pero es que me va a costar. Pero Mariano una prísima persona. Ya verás. Y nos gusta estar contigo. Quedamos emplazados. Dame un saludo. Es que no me caben luego los vídeos, sino demasiado grandes. Te daría dos besos, pero no te llego. Pero ahora te los doy. Tú no te apartes, que es mío. Señoras, señores. Un programa único, especial. A mí personalmente me ha encantado. Y estoy seguro que a ellos dos también. Y respetuoso. Viva el respeto. Cuídense, volvemos. Yo vuelvo mañana. Ustedes un poco más. Cuando quieras. Cuando ellos quieran. Cuídense. Chao, chao. Cabanillas Golf. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. ¡Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros! Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!